Usted no debe actuar por sorpresa si se entera que al despacho del presidente Luis Abinader llegó la propuesta de manejar el tema con el vecino por vía de la mano dura, es decir, abordar el camino de la diplomacia y darnos a respetar. Incluso colegas, amigos brillantes en las redes sociales se han manifestado en esa línea. Pero hay otros, ojo con esto, que están hablando de este tema y que están abogando por darnos a respetar de cara al vecino porque les están pagando para que digan eso, para indirectamente a través de la opinión pública tratar de influenciar al presidente Luis Abinader. Debo decir que en mi caso, hace unos cuantos meses, abandoné esa postura porque comprendí varias cosas. Y mi buen amigo, Juan Isidro Acevedo, brillante, que emite opiniones en Twitter sobre todo, yo diría que le pone el colofón a esto porque Juan Isidro Acevedo en su cuenta de Twitter establece varios puntos en los cuales nosotros salimos en desventaja si nos enfrentamos al vecino. No es que esa batalla se pierda, no, no es eso. Sino que básicamente, y este es el punto número uno que lo aporto yo dentro de esas variables que él expone, es lo siguiente, señores, esa nación o intento de país que está justo al otro lado de la frontera vive en un caos continuo. Todos los días en ese país, en una región X, usted se va a encontrar con casos de personas que se van al más allá de la manera más atroz. Si tienen buena suerte, se van al son de disparos, pero si tienen la peor de la suerte, se van al son de machetazos, los incineran, los escortizan, en fin. Ese es el que le tocó lo peor. Pero repito, si fue una persona que la despacharon al más allá con disparos, o bueno, usted le tocó como quien dice, esa buena suerte. Se fue con un mayor grado de dignidad. Una nación que se encuentra en ese caos continuo no tiene ninguna paz que perder. Una nación que se encuentra en ese estado de choque, no de sitio, no, no, no. Estado de choque. Y aquí entro con las variables que expone Juan Isidro Acevedo, mi gran amigo. Punto número uno. La estabilidad social que tiene República Dominicana debido a que desde el año 1965 no nos encontramos con un gran disturbio que amenace con quebrantar esa estabilidad social que nos permite mantener un clima propicio para la actividad económica local y para que venga capital de fuera a invertir. En el momento mismo que República Dominicana se aboque a una confrontación con el vecino, va a perder esa estabilidad social. Y de la mano de perder esa estabilidad social, va a perder la tranquilidad que se necesita para garantizar que económicamente en el tiempo nuestra dinámica de creación de riqueza se va a sostener. Eso es lo primero. Lo segundo es que estaríamos lidiando contra quién deje al lado. ¿Contra el estado o contra las bandas? Pero en todo caso, aún así sea supuestamente contra el estado vecino, la realidad es que ese país no se va a regir por los tratados internacionales que tratan de regular y gerenciar los conflictos pérdicos, porque ese estado en términos endógenos carece del estado de derecho necesario para que se regule en esos términos. En síntesis, estaríamos lidiando contra un adversario que no tiene el más mínimo marco de regulación. Pero al mismo tiempo, nosotros, que sí somos un estado reconocido, que sí somos un estado que se rige por todos esos tratados internacionales, los tendríamos no a nuestro favor, sino como un freno. Un país de esa naturaleza no tiene por qué respetar ningún acuerdo o convención, sencillamente porque no se rige por los mismos. Punto número tres. La naturaleza del enemigo en sí. Señores, tenemos que vernos en el espejo de Estados Unidos y lo que ocurrió recientemente en Afganistán. Treinta, treinta no corrigo, veinte años de ocupación. Y la gran promesa era que la democracia terminaría instaurándose en ese país. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que Estados Unidos tuvo que salir de manera estrepitosa. Como se dice por ahí con el rabito entre las piernas. ¿Por qué? Bueno, pues porque su ejército, muy disciplinado, muy tecnológico, muy estratégico, se enfrentó a un enemigo que abrazaba lo que se conoce como la guerra irregular, la guerra de guerrillas. Es decir, un tipo de combate en el cual las estrategias que aquellas que inventó, por ejemplo, Otto von Bismarck, el mismo Napoleón, también Erwin Rommel, aquel destacado estratega militar de la Alemania nazi y otros grandes. Quizás usted puede decir o mencionar al general Wesley Clark, por ejemplo. Por ejemplo, todas esas estrategias que van sobre la base de la lógica se quiebran cuando se enfrentan a una guerra no convencional. Y ese tema ya se ha estudiado, señores. Hay literatura al respecto. Es como cuando, para que usted me comprenda, es como cuando un gran jugador de domino se enfrenta a un novato. Usted conoce lo que es la suerte del novato en el domino. Yo no sé jugar domino y yo he sido beneficiado en algunas ocasiones con la suerte del novato. Viene el gurú, viene el maestro, viene el guía, el mentor, se sienta en su mesa, analiza la jugada, ficha con ficha. Y de repente se encuentra que queda aniquilado por un novato porque simplemente no le dio venir el juego al novato. Claro está, en el domino, esa suerte al novato le dura dos o tres manos. Ahora bien, en un enfrentamiento bélico habría que ver. Esas razones que acabo de citar, esas tres, son más que suficientes, señores. Más que suficientes para pensarlo múltiples veces y que la respuesta sea un no categórico. Pero, y yo aporto esta ahora, es evidente de cara a lo que ya hemos desglosado que a quien le interesa ese enfrentamiento es al vecino. El vecino, a sabiendas de lo que cité, entiende en su ecuación de poder que quien más tiene que perder si se da un choque es precisamente República Dominicana. Es por eso que no podemos caer en esa tentación. Y es por eso que aplaudo al reportero de Telemicro que recientemente un vecino venía con una, ¿cómo se llama esto? Por Dios. Bueno, venía con su cargamento ahí, parece que de tela, y se lo tiró arriba. Y él en vez, en vez de darle dos trompadas, simplemente le dijo, pasa, pasa, pasa. A sabiendas de que si se dejaba, oiga bien, si se dejaba provocar y reaccionaba de manera violenta, cuando esa fílmica llegase a los canales, a las cadenas internacionales, lo que se iba a decir era que un reportero dominicano atacó a un pobre jornalero vecino. Y una vez más, guiados por la narrativa de, digamos, de hacerle caso o enfocarnos en el instigador, olvidando al retaliador, es al revés, enfocarnos en el retaliador, ¿no? Olvidándonos del instigador, que suele ser el tipo de esquema lógico que utilizamos cuando vamos a analizar hechos sociales que están bajo lo que yo llamo hoy día la cultura, el síndrome de la victimización. Señores, no tenemos por qué dejarnos provocar. Y sí, la buena noticia es que hay otras vías para resolver esto. No necesariamente vías, incluso diplomáticas. Hay otras alternativas. Amén de lo que dijo Leonel en estos días, que hay canales diplomáticos. No, amén de eso, hay otros canales que no son ni los diplomáticos, ni los del enfrentamiento físico para darnos a respetar. ¿Cuáles son? Bueno, pues, estén atentos, porque en los próximos capítulos guiados de impolíticamente correcto, guiados de informaciones que han comenzado a permearse. Vamos a hablar de estos caminos que se les están proponiendo al presidente. Pero esto también trae conflictos internos al más alto nivel en el seno de la oligarquía dominicana. Y también de eso tenemos que hablar. Mientras tanto, gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte. Gracias.